¡Junieski de Spain! ¡Mujeres! No se me dejen caer. De aquí estoy yo. ¡Junieski de Spain! El sal de la moda y... Y yo, Mayra Kumbach. La salesca de la moda, tu socia. Eso, Mayra. Y la mujer que tenemos hoy, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamo, Mima? Yo, yo me llamo Estrellita. Estrellita, dulce, cariñosa, buena. Increíble. ¿Y para qué la tenemos hoy? Bueno, pues la tenemos para que se sienta regia. Mayra, ¿y qué tú haces ahí arriba? Bueno, porque es que este es mi perfil para verme más delgada en cámara, tú sabes. Aquí tengo un mejor ángulo. Y vamos al tema de hoy. La colorterapia. ¿Cómo te caes, Mayra? ¿Y eso qué, Juni? Tranquila. La colorterapia. Escucha bien, Mayra. La colorterapia. La mayoría de las elecciones temáticas interviene en las emociones. Es un efecto estimulante. Porque es el color. El color anima. El color te crece, mami. ¿Me entendiste? En tiempos de crisis, las ventas de cosméticos de tonos brillantes aumentan. En el 2011 se comprobaron 7.400 millones de unidades. Y cada segundo se venden 235. Eso me gusta. Eso me gusta, Mayra. Modelos inteligentes. Para la crisis, cosméticos de colores vibrantes. Muy vibrantes. Vas a salir de aquí como un vibrador. Bueno, y hoy vamos a dejarle un tiempito a las mujeres maduras. A mis tembas. Mayra, pasa la modelo. Que pase la modelo, Alicia. Ahora, para, 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 para. Ahora, música, para. Mayra. ¿Qué es esto? Esto no es ni Alicia ni modelo. Coño, Roberto, ¿se dio cuenta? Lo hiciste bien, viejo. A mí no me importa si supone que usted lo reserva. A mí que pagame mi dinero. Es lo que no me importa a mí. No me importa eso nada más. Veamos una preguntita. ¿Cuándo regreso? ¡Nunca! Mayra. Mayra. ¿Estás apretando lo de las modelos? ¿Estás apretando de qué, compadre? Si tú el dinero te lo echaste fin de semana en Suiza, gastando todo el dinero en la compañía. Quienes dinero para modelo profesional. Ya, 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 ya. Tranquila, tranquila, por coño. Afloja un poquito. Bueno, vamos al momento cupi en nuestro show. Vamos a la pasarela de ropa interior. Mayra, llévate la modelo. Vamos a ir por aquí. Y es lo que Mayra nos prepara. Oye, 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 oye. Esa mujer vino sin comer. Esa mujer se me acaba de desmayar. Le tengo que dar un boca a boca. Si mi marido me coge dando boca a boca aquí. Oye, tú me vas a buscar un problema con mi marido, chico. Me vas a buscar un problema con mi marido. Bueno, nos vemos la próxima semana. Mayra, ¿dónde está?